¡Que ole pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos les traigo un nuevo videito informativo en la cual pues bueno, ya se habían las próximas imágenes que se han filtrado, la verdad es de que son sobre algunas skins que van a salir ya se habían la próxima temporada y pues bueno, la verdad chicos es de que las skins están súper guapísimas señores, así de que pues bueno, para no tardarnos tanto señores vámonos directamente ya a ver es lo que son estas imágenes que la verdad están súper guapas que van a salir la próxima temporada obviamente algunas van a salir dentro de lo que es el pase de batalla y pues bueno, otras van a salir en la tienda y posiblemente algunas salgan en algún otro evento hay que recordar señores que la temporada pasada pasó algo similar en la cual pues bueno, obviamente habían salido un montón de imágenes y pues bueno, de alguna manera pues esas skins, esas imágenes de las skins que iban a salir posteriormente no salieron todas ya sea bien en el pase de batalla sino que algunas las pusieron en algunos eventos y otras las pusieron ya se habían directamente en la tienda entonces pues bueno, obviamente las demás las habían puesto en el pase de batalla entonces pues bueno, esta vez al parecer va a ser algo similar ya que pues bueno, en esta ocasión chicos tenemos una nueva skin para lo que es el personaje de Lancer que la verdad está súper guapísimo chaco, que gachicos entonces pues bueno, vamos a verla y en este momento les voy a poner esta imagen precisamente de lo que es esta Lancer que la verdad la skin está súper guapísima chicos, está súper guapísima lo que es la skin a mí me encanta demasiado y recuerdan que anteriormente habían sacado algo similar pero ya se habían con lo que era Saint que bueno, a nosotros nos había costado alrededor de casi menos de un dólar o bueno, más bien como 2 dólares con 50 centavos, más o menos obviamente en pesos mexicanos eran como 50 pesos entonces la verdad es de que esta vez van a sacar básicamente otra vez lo mismo esa skin que sacaron la vez pasada pues bueno, era una skin de Saint que precisamente traía las rastas como pintadas de negro con verde y obviamente el traje color amarillo entonces pues bueno, de alguna manera pues bueno, la verdad es de que la skin estaba muy muy guapa también y pues bueno, al momento de comprar esa skin te regalaban 600 R dólares pues en esta ocasión, la próxima temporada que esperemos que realmente si lo pongan pues va a ser básicamente lo mismo van a meter una nueva skin para lo que es el personaje de Lancer y además de comprarla pues te van a regalar 600 R dólares la verdad es de que estas cosas señores son las que verdaderamente animan muchísimo a seguir ya sea bien dentro de lo que es este juego sin embargo pues bueno, sin dejar atrás lo que son los errores, bugs y todo lo que hay dentro de este mismo pero bueno, esperemos que Raw Company se ponga las pilas y es que con todo esto que se viene chicos de verdad parece que nos están dando a entender que se quieren poner las pilas pues bueno, primeramente como ya les había comentado pues ahí está la imagen de Lancer ¿no? la segunda imagen chicos, la segunda imagen que les voy a poner en este momento es sobre unas skins que hay padrino papá que pues bueno, la verdad son skins exóticas o por lo menos lo llamaron así, skins exóticas que la verdad están súper guapísimas chicos y pues bueno, no sé por qué presiento que estas skins van a ser como de algún parte de evento igual y posiblemente vuelvan a sacar lo que es el evento de este mercenario de armas y en ese evento metan precisamente lo que son estas skins de armas que la verdad están chulísimas y pues bueno, posiblemente ahora sí tenga un costo vaya ¿no? posiblemente ahora sí tenga lo que es un costo lo que es ese evento de mercenario de armas todavía no lo sé pero pues bueno, simplemente son especulaciones porque no creo que estas skins las pongan directamente para comprarlas en la tienda la verdad lo dudo muchísimo pero pues bueno, igual dicen que la esperanza muere al último y esperemos que realmente las pongan ya sea bien en la tienda y que no sean precisamente de este evento ¿vale? y como pueden ver chicos, la verdad es que la skin de esta arma está súper chulísima está guapísima, a mí me encanta demasiado y esperemos que realmente pues bueno, la pongan en la tienda, la pongan en el evento y pues bueno, de alguna manera que el evento sea gratuito de nuevo como esta ocasión pero si no, pues bueno, tendremos que aflojar pues una buena lanita para que pues bueno, podamos obtener este tipo de skins ¿vale? así de que pues bueno, yo que ustedes mejor iba ahorrando chicos por cualquier cosa vámonos con la siguiente imagen señores y la siguiente imagen, ¡ay padre! no vean nada más esas skins señores vean nada más esas malditas skins que la verdad están chulísimas que están guapísimas, a mí me encanta demasiado y pues bueno, obviamente como volvemos a repetir varias de estas skins pues bueno, van a salir dentro de lo que es el próximo pase de batalla de la temporada 3 algunas van a salir ya sea bien dentro de lo que es la tienda y posiblemente algunas otras las vayan a poner dentro de lo que es el evento entonces pues bueno, simplemente hay que estar en espera y es que están súper guapas chicos de verdad que están súper guapísimas no sé ustedes, la skin que está al lado que tiene la cabeza de gato, del lado izquierdo ese personaje, ¿quién carajos es Confis? alguien puede decirme qué personaje es ese si realmente, no sé es que de verdad, y el que está arriba también el personaje que está arriba, ¿a quién carajos es? la verdad es de que hay muchos que no sabemos quiénes son chicos sinceramente, sinceramente no sabemos quiénes son así es de que, pues bueno, además de que el skin que trae la cabeza de gato obviamente estamos viendo que es como una mujer o sea, realmente se ve como una mujer y posiblemente sea la Ronin pero lo que son por lo menos de los que están al lado izquierdo tanto de Dima como la de cabeza de gato no sé quiénes sean, posiblemente sea Talon pero y el de arriba no creo que sea Sigrid, ¿verdad? no creo que el de arriba sea Sigrid entonces, pues bueno, la verdad es de que las skins están guapísimas señores la verdad es que las skins están guapísimas ahí con la del skin del Trencho la skin de Dima la skin precisamente de Fixer y otra skin para Vi que la verdad también está muy muy chula así es de que, pues bueno, yo nada más sería cuestión de esperarnos porque realmente esos personajes, yo no sé quiénes sean esos que están ahí al lado de Dima del lado izquierdo y del lado izquierdo del cabeza de gato también quién sabe quiénes sean así es de que, pues bueno ya estaremos viendo posteriormente de qué se trata igual son algunos easter egg que vienen ahí que son de los próximos personajes quién sabe, ¿verdad? ya saben opiniones, comentarios ya saben aquí abajo en el cajón, chicos de los comentarios ok vámonos con la siguiente imagen, señores y hay que recordar que, pues bueno también habían comentado que, pues bueno iban a sacar precisamente lo que es un nuevo mapa y esta imagen que estamos viendo en este momento nada más es una imagen de ya se había en la parte frontal de hecho había otra imagen que también estaba ahí merodeando por la parte de adentro pero me gustó más esta porque de alguna manera la verdad es de que la imagen se ve muy chida y, pues bueno hay que recordar que el próximo mapa iba a ser como un tipo templo ya sea bien de China o de Japón la verdad es de que no sabemos muy bien pero supongo que va a ser más que nada de China así es de que pues bueno la verdad es de que pues bueno ya se viene lo que es el nuevo mapita también nada más vamos a estar esperando el momento de la próxima temporada y, pues bueno chicos por último vamos a ver lo que son unas imágenes que precisamente bueno la imagen de las próximas skins para las armas que estas skins pues bueno creo que ya llevábamos bastante tiempo esperándolas pero no las habían metido esperemos que esta vez si metan lo que son estas skins que la verdad a mí me siguen gustando un montonazo hay varias de ahí que me gustan un montón pero pues bueno aparentemente pues bueno no sabemos si vayan a estar en la tienda les vayan a dar rotación si realmente ahora si las vayan a meter porque la vez pasada que también dijeron que iban a meter nuevas skins para armas pues realmente yo no vi que metieran algunas así de que pues bueno chicos hasta aquí el videito espero que te haya gustado espero que te la haya pasado super chido y que te haya servido y pues bueno yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay videito ya saben les invito a mi segundo canal link aquí abajo en la descripción y suscríbete crack suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas las próximas filtraciones de este juego que la verdad se está poniendo demasiado interesante y por ahí vi algunas otras cositas que también les quiero mostrar pero pues bueno espero que ya sea en un nuevo videito así de que pues bueno chicos espero que pues bueno se la hayan disfrutado cuídense mucho pasenla chido besito besito en su nalguita derecha yo soy el chavit y nos estamos viendo hasta la próxima let's coat him besito